Desde un principio prometí nunca rendirme firme Pendejos hacen que quiera largarme, irme La competencia cambia y se miran algo tristes Esgados viene que suena en la verga con sus chismes Pajarito dice de mi están hablando Por eso no contesto cuando me están llamando Relajo chamaco, me gusta el trabajo Inspira la luz del día y con esa misma te apago Alto, para serte franco, ya no hay más paros Para tu remedio no hay carajo, para tanto ando emputado Y por ser mexicano la policía dice que soy un vago No me da miedo enseñar todo lo malo Honesto con mi mismo, las mises que fallo Muchos corren rápido, yo corro un maratón Veo mentiras en tus ojos, el pa' mí ya la cagó Ya la cagó, no sé en lo que estás pensando Ya la cagó, yo en ti no puedo estar confiando Ya la cagó, ahora entiendo por qué estás odiando Permiso que vengo yo pasando Ya la cagó, no sé en lo que estás pensando Ya la cagó, yo en ti no puedo estar confiando Ya la cagó, ahora entiendo por qué estás odiando Permiso que vengo yo pasando Siempre me han dicho los seguidores, no son amigos Admito que los he descubrido, como te explico Necesidad de pedirte oportunidad Tu movimiento tiene bombas, ahora va a estallar el Big Bang La verdad no es rap, es mi vida Y se escucha por aquí, y se escucha por acá Rimas en mi mochila, se les acabó la fila Vayan haciendo una fila, ahora solitos se invitan Y miran el ritmo en igual, solitos se van a quemar Yo quise que llegue el momento, y ahora aquí se van a quedar Momento, en ti pura mentira encuentro silencio Este güey me quiere hacer pendejo, yo creo Oye, ¿por qué tú me odias tan feo? Quiero cambiar el mundo, la visión que yo estoy viendo Primero lea mi amigo, pero vi que me amagó No vuelvo a cerrar los ojos, el pa' mí ya la cagó Ya la cagó, no sé en lo que estás pensando Ya la cagó, yo en ti no puedo estar confiado Ya la cagó, ahora entiendo por qué estás odiando Permiso que vengo yo pasando Ya la cagó, no sé en lo que estás pensando Ya la cagó, yo en ti no puedo estar confiado Ya la cagó, ahora entiendo por qué estás odiando Permiso que vengo yo pasando Ya la cagó, ya la cagó, yo en ti no puedo estar confiado Ya la cagó, ya la cagó, yo en ti no puedo estar confiado